Música Libertad, es lo que pide tu corazón Estás parado solo frente al mar Preguntándote quien sos y a donde vas Liverpool El 1 al 11, Nerysilva, Lucas Apesato Mauricio Cusato, Lautaro Iriusta Juan Ignacio Cantelmi Nazareno Leidy, José Valdés Fernando Movio, Gonzalo Policani Adrián Martínez y Juan Fausto Izaguirre Para el equipo que conduce Daniel Adami Del arco de Arenales con el 1 Alexander Ponce, 2 José Barrera 13 Emilio Rato, 4 Federico Bacaloni 5 Lucas Macías 6 Jonathan Benzi 7 David García El 8 para Bruno Lugano 9 Blas Servio El 10 Agustín Perini El 11 Tomás García Ya va a arrancar Diego Dale, ahí está Y arrancó el partido Nomás movió Arenales La pelota viene para Benzi Este la toca rápidamente Sobre el costado izquierdo Para Barrera El pelotazo de Barrera Para Perini Que estaba fuera de los límites Ahí lateral Lateral para colonial En el banco de Arenales Salió Y bueno, ahí también lo pueden escuchar Espera que la pelota la tiene Tomás García Lo encaró a Pesato Llegó con los justos Se la punteó a Pesato La mandó afuera Y ahí lateral para Arenales Lo va a hacer rápido La frena a Pesato Hacia atrás la juega Ahora viene Macías Ahí está el centro de Macías Quedaba para el flaco Perini No pasa peligro La baja Servio La tocó Benzi La agarró de aire El flaco La pelota salió por arriba del horizontal Teníamos, decíamos Resultado de reserva 2 a 1 La victoria de colonial Sobre Arenales Y hasta donde sabíamos 3 a 0 de Agustina Sobre Belgrano Espere Que va el pelotazo largo Sobre la punta izquierda Para Martínez No va a encarar a Barrera Ahí está Adrián Martínez Viene al centro La cabeza era de Valdés Controla bien Sin problemas Ponce El pelotazo largo De Ponce El que quiere Servio Le ganaba A Pesato Diga que estaba atento Silvio Y se quedó con la pelota Si llegaba a salir el paso Iba a ser una jugada En mucho peligro Falta mucho Pero yo creo que Con los nombres que hay Los equipos que son Algún grito Vamos a tener ¿No? Sí Equipos Que obviamente Siempre son candidatos Lugano para Macías Va a buscar la devolución Se viene Lugano Por la izquierda Ahí está Lugano El vendaje En el codo derecho Tendrá algo que ver Con por ahí La lesión De alguna manera Sufrida El último domingo ¿No? Venía hacia adelante Para Servio Estaba en posición Adelantada Servio que Cayó mal En el área Se pone de pie Servio Pero Para salir De los límites Del campo Ahí Ahí se sentó Sobre el Sobre el palo derecho Del arco Defendido por Silva ¿Eh? Lo atiende Pablo El Pablo Bobman El quinesiólogo Digo Debe ser Tremendo El dolor El dolor De Servio La mano derecha Bueno Retomamos con el partido Es colonial La gana Viene el flaco Perini Se viene el 10 La tiene Perini Viene el tiro De Perini El zurdazo Yo creo que Como había arrancado Prometía Algo más Terminó Es genial La frena Martínez Ahí está Martínez Hacia adelante La pelota Va para Valdés Este la abre Que horre Para Ilusta Va la devolución De Ilusta Le quedó a Policani Va a llegar Primero Cubría Bacaloni Y llegó Para poner Tranquilidad Ponce Fue Rato La juega Para Barrera Barrera Para García Se viene Tomás García Y está García Se metió en el área Dejó dos hombres En el camino Viene el centro La frena Lady Caía Lady Y a Servio La falta Fue del delantero Y tiró Le sacó Cusato La pelota Bien El pase Para Movio Y está Fernando Movio Poniendo la pelota Abajo La saca Hacia arriba A Pesato El que quiere Es Policani Con los puños Debió salir Arquero de Arenales Se va la pelota Fuera No Le queda Valdés Le pegó Valdés Directo Cruzado Al arco Porque Alexander Ponce Como decíamos Había salido Lejos Fue buena No sé Si se fue cerca Porque la verdad Estamos realmente Toca Lady Lady Para Izaguirre Por ahora 0 a 0 Aquí en Arenales Pasa la pelota Por Movio Y este para Valdés Y Valdés Hacia la derecha Para Martínez Ahí está Levanta Martínez Para Valdés Le quedó De media vuelta Le pegaba Martínez Se fue cerca Del palo Del palo Del palo derecho La pelota Había quedado Más atrás Policani Ahí saqué De meta Para Arenales Lo hace Su arquero Le hacía arriba El derechazo El pecho Es de Cantelmi El que corre Es Movio La gana El chiquitín Lugano Que salió Hacia el medio Le quedó La pelota Servio El zurdazo De Blas Sacándose Un hombre De encima Cuando prácticamente No tenía radio De tiro Se va a parar El torneo Para el sembrado De las canchas Algunas ya Se han sembrado En esta semana No en su gran mayoría Viene la pelota Para Benzi Que está dentro Del área La tiene el flaco Benzi La juega Hacia atrás Para David García Por ahora El partido Entre Arenales Y Colonial 0-0 Aquí en la ciudad Cabecera del distrito La juega Rato Hacia adelante Para que corra Al flaco Perini Viene el centro La saca De zurda A pesato Se va La gana Bien ahora Policani Ya se mete rápido En campo de Arenales La juega Para Movio Movio la levanta Para Policani Que está habilitado Se viene Policani Mandó el centro Se pasó de largo Martínez Ahí está Corría No va a llegar La pelota Para Perini De Perini Para Tomás García Tomás García La juega Hacia adelante Para Lugano Ahí está Se encontraron El chiquito Viene Lugano El zurdazo De Lugano Cuando se metió En la puerta Del área Le pegaba La pelota Se le levantó Creo A Lugano Tomó altura Por eso fue arriba Del horizontal Ahí saque de meta Para Colonia Ahí está No, no, no Lo dijo Nelson No, pero bueno Vamos a corregir Ahí el silbato La pelota La tenía Masía La juega La juega Para el flaco Benzi Benzi Para David Gracia Todavía en su campo Y este quería jugar Con Barrera Y el señor Gastón Collado Ahora sí Pitó Hizo sonar El silbato Dice que en 47 y medio Se terminó El primer tiempo Va a mover parado Frente a la pelota Cazaca número 9 Policani Arrancó el segundo tiempo La pelota Viene para Valdés Y este la toca Para Cusato Esperamos por Las emociones Martín Por ahora 0 a 0 Por ahora 0 a 0 Vamos a ver Que nos regala Este segundo tiempo Hubo aproximaciones En las áreas Por ahí No fueron Del todo peligrosas Pero Creo que en este Segundo tiempo No van a regalar Llegó Valdés Había falta Lo tomaba Valdés Ahí tiró libre Nuevamente Para Colonial Acomoda Y le va a pegar Martínez ¿No? Ahora desde la Parte izquierda Allí donde está La gente de Colonial En el arco Más cercano A la ciudad de Renales Viene la orden de Collado Va el derechazo De Martínez Ahí estaba Martínez Estaba en posición Adelantada Lo teníamos cerca Se le hacía rápidamente Buscándolo A Tomás García Otra vez va García Hacia adelante La saca la Aidi La pelota le queda A Benzi Venía Jonathan Benzi La juega hacia la derecha Para el flaco Perini Está Perini Marcado por Valdés Marcado por Cusato Este último que se lleva La pelota La sacó hacia adelante Corta nuevamente La gente de Arenales Ahí estaba Ahora sí La quiere bien lejos De su área Movio la devuelve Rápidamente Rato se hace De vuelta Le pega Benzi Quedó ahí para Servio Estaba Servio Para Lugano El derechazo De el número Romero Romero Dino Rizzoli También Fostería integral Automotor Casa Colaberdalino Lubricento integral Electrónica Moris De Héctor Moris A carpintería Mifo A un segundo Más Validad Ahí está La quería sacar Sobre la punta Sobre la punta La izquierda Que rebotaba Que se quede quieta Pasó Abajo Se la roba Benzi La toca Para Lugano Se viene Arenales Ya se le muestra Roldán Va la pelota Para Tomás García Se viene García Esta puede ser buena La tocó Para Roldán Y ahí estaba Con el arco A su merced Roldán Se la terminó Entregando Masía Masía Para David García Otra vez Para Masía Y esta la toca Para Lugano Va a buscar La devolución Masía Ahí se metía Cantelmi Creo que era Que caía Allá a lo lejos No hay falta Dice el árbitro Laterales Para Arenales Dale Es Cantelmi Ahí está Nos vemos Y bueno Daniel Adame Que sigue protestando El lateral Los entrenadores De pie Tanto Adame En Colonial Como Nelson Bello En Arenales La viene Sacando Lugano La levanta Lugano Ahí estaba Perini Se le fue Por abajo De la suela Se hace de ida Y vuelta La limpia Lugano Para Masías Ahí estaba Llegar al fondo Va a mandar El centro De zurda Venía Roldán Queriano Llegó La saca Arriba De cabeza Movio No pasa El peligro Sigue con la pelota Ahí Ahora si La saca Cantelmi Hacia adelante Para Fernando Movio Se metió En la conversación Vázquez Va a la pelota Para Policani Se viene Policani Se viene Policani Se viene Colonial Decíamos Luín Cara Barrera Sigue Policani El derechazo De Policani Y María Brasil También saludamos A Panadería Santa Lucía CBR De Quisela Di Santos Ahí está El tiro de esquina Le pega Martínez Espera Cantelmi Y por arriba Aquí en última instancia Estaba Cantelmi Entre Arenales Y Colonial Y en Agustina Agustina le estaba ganando 2 a 0 Belgrano Espera que se venía Roldán Cruzó Cusato Mandó la pelota Fuera Y en Asunción Era Queda para última instancia En Ferrer 12 de octubre Y Zinglar Ahí tiro de esquina Le pega Lugano Estaba Roldán Ahora sí En la línea La podría haber dejado Salir tranquilamente La jugó para Masía Masía la metió Para el flaco Perini Quería una chilena Perini Quedó paradito A Pesato La pelota La tiene Silva Y creo La frena Vencia En el círculo central La toca para Lugano Se adelanta Arenales Lugano Chocaba Contra Oliva Le quedó hacia atrás La pelota A David García García la toca para Benzi Se frena a Benzi Lo hace pasar de largo A Cantemi La toca hacia adelante Para Lugano Ahí estaba Lugano Ahí falta Caía Lugano Lo desacomodaba No puedo ver Creo que a Pesato En definitiva Amarilla para Pesato Bacaloni O García Ahí va David García La pelota que da En la barrera Le pega a García En el rebote Por arriba De la barrera Diga que estaba Con los ojos bien abiertos Neri Silva Para tirar la pelota Por arriba Ahí tiro de esquina Para Arenales ¿Cumplido o no? Yo creo que sí A esta altura 46-20 Tenemos Le va a pegar Lugano Por ahora 0-0 El partido Se mueven todos En el área Viene el centro Ahí estaba Caía un hombre De Arenales No pasa nada La pelota Le quedaba Perini Rebote por todo lado Quiere salir Colonial No puede Ahí estaba Policani Le queda otra vez A Perini La abre Para Lugano Va a venir Un enésimo centro De Lugano Por abajo Le quedaba Muy atrás Aipucha Que fue en definitiva El último En pegarle Lugano Se metió en el área Viene Lugano La saca Como puede Creo que fue Lady A Pesato En última instancia La tiró Hacia adelante Ahí lateral Para Arenales Que De alguna manera Apura los minutos finales Apura los minutos finales Y bueno Creo que fue un poquito más Arenales Ya hablando Prácticamente En el final del partido Mientras se viene Espere que Oliva Salió bien Hacia adelante La pelota para Martínez En línea Dice que estaba En posición adelantada Cuando Arenales Estaba lanzado Precae a Cusato 0-0 Está el partido En los minutos finales Decíamos La tiene Cusato La limpia para Vázquez Ahí está Vázquez La tiró para Cusato Que no puede más El número 3 No corre Y ahí está Se terminó El partido Collado Dice No da para más